El presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, anunció que fortalecerá y desarrollará el armamento nuclear del país a la mayor velocidad posible. Desde Beijing, nuestra corresponsalidad, Ciperasa, nos amplía esta información. Irán sigue adelante. Saludos, colegas. Gracias por el contacto. Pues, efectivamente, en un desfile militar en Pyongyang para conmemorar el 90 aniversario de la creación del ejército revolucionario popular de Corea del Norte, el líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, aseguró que fortalecerán e impulsarán la capacidad nuclear del país a máxima velocidad. Así lo confirmó la agencia central de noticias de Corea. Según reportes oficiales, durante su discurso, el mandatario norcoreano aseguró que la misión fundamental de su país en lo que respecta a la energía nuclear es con carácter disuasorio, pero también aseguró que el desarrollo armamentístico nuclear del país no se puede detener, no se puede quedar a la prevención de una guerra. Y aseguró que si alguien atenta o intenta dañar los intereses nacionales de desarrollo de Corea del Norte, pues a su país no le quedará otro remedio que responder e incluso podría responder con las armas nucleares que posee ese país al norte de la península coreana. Este anuncio de Kim Jong-un sobre las intenciones de fortalecer sus capacidades nucleares a toda velocidad pues llega en medio de crecientes tensiones en la península coreana y también después de que durante lo que va de año 2022, ese país ha realizado al menos 13 pruebas militares, ensayos de lanzamientos de misiles, incluido el lanzamiento a la prueba de un misil balístico intercontinental en lo que marcó el fin de una moratoria que Corea del Norte se había autoimpuesto del lanzamiento de misiles ICBM y también de armas nucleares, una moratoria autoimpuesta en el año 2017 cuando comenzaron los diálogos con Estados Unidos y Corea del Sur. En este contexto, las autoridades de Pyongyang siempre han defendido que estas pruebas y el fortalecimiento de sus capacidades militares son legítimos y necesarios, que tienen objetivos de defensa y que buscan fortalecer las capacidades militares del país ante lo que Corea del Norte considera son crecientes amenazas a su seguridad y su desarrollo, sobre todo provenientes de Estados Unidos y Corea del Sur. Pues hasta aquí toda la información, nosotros por supuesto seguiremos al tanto de todos los detalles.